Graciela Rojas, Carmen Margarín, que bueno, nos acercamos hasta acá porque hay una problemática que las tiene muy preocupada y la sociedad debe enterarse. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros estamos viendo que hay situaciones que de la afuera se reflejan en el adentro del encarcelamiento femenino. Hemos visto esta situación que se produjo con balaceras y eso repercute directamente en el desarrollo y la rutina de las mujeres presas que no pueden ejercer, por ejemplo, su derecho a los talleres, ya que nuestros equipos que caminan cinco cuadras para llegar hasta ese lugar tan alejado de la ciudad de Rosario que implica más exclusión dentro de la exclusión porque está fuera del radio urbano, después de la circunvalación, 27 de febrero al 7.800, no llega el colectivo y eso produce un decaimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres privadas de la libertad. También dificulta el acercamiento a los familiares. Esta situación que se está viviendo ahora con algunas posturas sociopolíticas económicas que están recargando la mirada de las mujeres encarceladas y nos gustaría que en realidad, y sería necesario, no es un gusto, sino una necesidad, que la sociedad se adentrara más en el conocimiento de esta realidad. Las mujeres están padeciendo el abandono social, el abandono del Estado, con escasas políticas públicas. Para el que no lo sabe, el complejo penitenciario se instaló sobre un basural donde no hay agua corriente, siempre hay dificultades de agua, no hay gas natural, por lo tanto todo depende de la electricidad, que se saltan las conexiones rápidamente. Es decir, ha habido un cercenamiento de derechos, al estar tan lejos, también impide la asistencia médica, la llegada de los defensores. Y si a esto le agregamos las situaciones externas que en este momento se están viviendo, no solamente en el barrio donde está enclavado el complejo penitenciario, sino en toda la sociedad, retrae la llegada de las personas en esta vinculación de la dentro y de la afuera con las mujeres presas. Que es algo fundamental, ¿no es cierto, Graciela? Totalmente. Nosotros venimos bregando hace 18 años para instalar una mirada de reconocimiento del encarcelamiento femenino. Siempre ha sido destratado, casi sin políticas públicas y sin espacio en los medios, digamos. En los medios se habla siempre, que se habla, se habla de presos, de varones, digamos. Y nosotros no es que estamos en destrato hacia los varones, sino que decimos que, ¿qué pasa con el encarcelamiento femenino? ¿Qué pasa cuando el punitivismo llega a las mujeres? ¿Qué pasa cuando las mujeres dejan de ser víctimas de violencia y pasan a ser victimarias? No tienen en cuenta y no se considera todo aquello que empujó a las mujeres a ese desamparo. La cárcel está repleta de mujeres pobres, desafiliadas, mujeres que no tienen estructura familiar que las sostenga, que son las cabezas de familia, con una prole de pibes que dependen solamente de ellas. Eso obliga sin recursos para trabajar, sin recursos inclusive para ser aceptadas dentro de los ámbitos de trabajo, cuando hay un modelo de empleada, un modelo social en que estas mujeres sin elementos también son descartadas, descartadas, digamos. Y esto nos lleva a tener una mirada muy descarnada del encarcelamiento femenino. Carmen, por eso resulta tan importante también el trabajo de la ONG, de Mujeres tras las Rejas, y cómo se ve afectado este trabajo que vienen haciendo a raíz de toda esta problemática que está sucediendo en el servicio penitenciario. Más que nada, o sea, lo que afecta es la llegada de los talleres, de la gente que va a dar a los talleres, en este caso nuestras compañeras, que tienen que caminar cinco cuadras para llegar a la unidad en horarios determinados. Hoy el riesgo está en todos lados. Nos atraviesa terriblemente la violencia en todos los ámbitos, pero suspender los talleres también es oprimir más a esas mujeres. Eso genera más tensión. Sabemos que la convivencia en los pabellones también se genera tensión. Entonces, eso, al no llegar a los talleres, bueno, no es saludable para nadie, ¿no? Y en el caso de los talleres en la unidad son indispensables. ¿Cómo lo hace sentir esta situación? ¿Qué es lo que pretenden al respecto de, bueno, de esto que sería un pedido, me imagino, para las autoridades? Claro, más que nada las autoridades tienen que tener conciencia que esas personas que están en situación de cárcel tienen derecho, ¿no? Primero y principal perdieron un solo derecho, que es la libertad. Después todos los otros derechos el Estado se los tiene que garantizar. Y una de las cosas que no está garantizando el Estado en este momento, primero agua potable. Comida que sea realmente para cualquier persona normal, ¿no? Y en el caso del pabellón de madre, los nutrientes que necesita un niño para crecer. Desde el primer momento que nace hasta los cinco años, sabemos que se determina mucho para un niño la alimentación. Y después los espacios de cultura, de esparcimiento, de formación, también tiene que garantizarlo el Estado. Y para que eso también los familiares, que son los que sostienen casi todo lo que es la comida de la unidad, de lo que es el penal, lo sostienen familiares y tienen que caminar cinco cuadras con bolsas llenas, repletas, para poder llegar al penal. Y que generalmente son mujeres también las que se llevan. La mayoría son todas mujeres. Disculpen, no es que uno tenga algo en contra de los hombres. Es una realidad. El 70% de las mujeres sostienen las cárceles. Tanto de hombres como de mujeres. No es solamente... Entonces son esas mujeres las que van a acarrear esos alimentos, son esas mujeres las que son maltratadas, son esas mujeres las que son más oprimidas todavía. Ahora, la municipalidad tiene que garantizar que el transporte llegue a la unidad. Porque para eso el penal es una institución del Estado. Ellos nos tienen que garantizar a los ciudadanos, tanto a nosotros como a cualquier institución, como a cualquier familiar que tiene que acompañar a una persona en situación de cárcel, le tienen que garantizar llegar al penal. Eso es lo único que estamos pidiendo, lo más que lo único, lo principal. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.